La crisis de valores que se vive en México a consecuencia de la violencia ha generado un retroceso en la sociedad que cada vez ve como algo normal los asesinatos, las muertes de jóvenes a causa del alcohol y las drogas y los abortos, lo que va en contra del derecho a la vida, afirmó Aron Lara Sánchez, presidente de la Asociación Civil Concertación. Un rueda de prensa señaló que dentro de la política también ha permeado el desinterés por poner un alto estos hechos y no se garantiza el derecho a la vida. Estamos sufriendo una pérdida de valores impresionante, es algo terrible lo que está ocurriendo, de tal manera que hoy día tenemos niños de 7 u 8 años con una procacidad, un atrevimiento aterrador, tenemos niños de 9, 10 años que ya se drogan o que beben cerveza como si fuera una práctica común o normal para su edad. Tenemos jovencitas de 12 o 14 años embarazadas y con embarazos no deseados. Tenemos una sociedad que cada vez se corrompe más y no solamente estoy hablando de las nuevas generaciones porque esto no es algo que está ocurriendo hoy, es un proceso que ha venido desarrollándose por 30 años en nuestro país, en donde cada vez nuestra capacidad de asombro se va diluyendo. Hoy tenemos en nuestro país la generación de políticos más corrupta de toda nuestra historia, pero el problema no es la corrupción sino el cinismo y la tolerancia de la sociedad frente a escenarios que no debe de tolerar. Indicó que es necesario impulsar dentro del seno familiar el rescate de los valores y el amor por la vida a fin de que pueda reconstruirse el tejido social del país. ¿Qué necesitamos en México? Volver a los principios y los valores. No es malo tener valores, al contrario, es urgente, es necesario, es importante, es central y esa es una de nuestras batallas principales. ¿Cómo regresamos a los valores, a nuestros niños, adolescentes, adultos, a nuestra sociedad completa? Ante esta situación, la agrupación que preside está impulsando una consulta popular denominada México por la Vida, en la cual se recabarán firmas para impulsar leyes en todo el país. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.